Música Contame con que se va a encontrar la gente cuando ve a Diner Bueno, se va a encontrar con una cena maravillosa Paige y Lars, que son los dueños de casa Que es Nacho Gadano y yo, Willy Lemus Invitamos a nuestros mejores amigos porque es una cena muy especial Y va a transitar esa cena dirigida por Valeria Ambrosio Por cuatro colores diferentes de actuación Que es el menodrama, el suspenso, la tragedia y la comedia brillante O sea que es como actor, es una experiencia maravillosa realmente Poder transitar tantos colores actuales Bueno, mi personaje es Paige, que es el protagónico Muy difícil porque es una mujer Sí, esa rubia que está ahí vestida por caberlas es Willy El cambio realmente es muy grande y es muy muy difícil porque la gente ve a una mujer Entonces con poner una mujer yo decía No hace falta tener tetas pero sí mucho huevo Bueno, yo soy Wayne Soy una invitada en la cena Soy amiga de Lars, que es el de la afición El marido de Paige Soy una artista plástica Que bueno, que se presenta como muy... una crisis al principio de la obra Y está como una crisis en su vida también Como reflexionando un montón de cuestiones Lo que es la humanidad, el ser, la libertad Es una artista plástica libre que encuentra en el libro Que en realidad la cena es en honor al libro exitoso de Lars, el anfitrión Encuentra en el libro como una especie de guía para la vida Y se aferra muchísimo a eso Que también es un personaje en realidad que muestra como una estabilidad que después no la tiene Yo creo que tienen que ir primero porque para mí el elenco es de primera O sea, las actuaciones me encantan La directora Valeria Ambroso tiene una propuesta creativa muy loca Muy, para mí, creativa Es una obra de teatro, del teatro inglés, de humor negro La propuesta de ella fue cambiar el género actoral en cada uno de los actos Son cuatro actos la obra El primer acto es naturalista El segundo pasamos al grotesco, de repente, casi comedia, rayando el ridículo Que creo que va como a despabilar un poco el ambiente denso que tiene la obra Y en el tercero y cuarto ya pasamos como del misterio a... No te diría terror, pero del misterio a algo... Gede, bien, bien Gede en el final Un final muy, muy impactante Pero yo creo que ese cambio de género va a ser algo muy divertido para la gente Yo como actor nunca hice algo así Mi personaje es una periodista tilinga Un poco como yo No, mentira De Chimentos De Chimentos Que tiene un matrimonio bastante conflictivo con el personaje de Joaquín Bertolt Que hace de Hall Y bueno, se vienen a mostrar un poco cómo son los conflictos De una pareja así, arriba de la mesa, digamos Bien, mi personaje se llama Hall, es un científico un poco excéntrico En realidad es como el amigo de la pareja La pareja que vendría a ser el personaje de Nacho Badano como Willy Lemos Y traigo a esta casa, a esta cena, a Diner A Diner la traigo a Sian, que es mi mujer, es una periodista Yo salí antes con una mujer que se llamaba Mec Que era la amiga de la pareja Pero ahora la dejé y la dejé por esta niña sexy y atrevida Y bueno, en esa cena va a pasar de todo Me parece que lo bueno de Diner es que tiene humor Es una comedia negra Tiene suspenso, tiene policial, tiene tragedia Y bueno, en esa mesa, en ese banquete Podemos tocar un poquito todos los temas Yo creo que va a estar increíble Nos va a mantener como en suspenso Aparte va pasando como por diferentes etapas No son etapas, clímax Que entró la obra, primero empieza de una manera Después tiene un poco de una cosa media Almodóvar Algo cómico Y no te puedo contar el desenlace Ya se lo imaginarán Pero dice que hay como muchos toques de rojo O sea que es bastante dramático el final Hace un mes que inauguramos Mesón de la Canal Como yo soy parte del vestuario de la obra Bueno, surgió de por qué no lo armábamos acá Porque bueno, tiene que ver con una casa Con la obra pasa toda alrededor de una mesa De una cena en una casa Y me parecía que estaba buenísima la idea Así que acá estamos